Estuvimos viendo un video de un canal hermano donde figura el comunicador Marcos Martínez. En este video escucho a Marcos Martínez referirse ante una figura política que aspiraba a la alcaldía de Santiago y donde él hacía referencia de que éste había engañado al Estado Dominicano. Y yo voy a decirle algo. Si no es así, quisiera que me desmientan. Cuando él habla de una figura del PRM aspirante a la alcaldía y de que engañó al gobierno a través de un canal que está cerrado, pero aspirante a la alcaldía en Santiago por el PRM eran dos. Ulises Rodríguez y el empresario Rubén Polanco. Rubén Polanco, dentro de sus empresas, tiene varios canales de televisión. Y cuando él dice que, o sea, no menciona nombres, yo me supongo, porque cuando vemos comunicadores que ejercen este ejercicio de manera irresponsable, de manera irresponsable, donde vemos un Marco Martínez que últimamente está tirando muchas patadas en el aire, poniendo muchos huevos, haciendo comentarios desproporcionados e irresponsables, no me sorprende que él haga este donde simplemente lo hace como si se tratara de una adivinanza, la cual yo me supongo que es Rubén Polanco. Y yo le digo a Marco Martínez que yo lo emplazo, yo emplazo a Marco Martínez si eso es Rubén Polanco a quien él se refiere, si la denuncia que él hace de que esa figura política, refiriéndose a Rubén Polanco, engañó al Estado que presente los contratos. Porque para usted hacer una acusación así, usted tiene que tener pruebas y ser responsable. Y en ese elevador, presente las pruebas de robo, como usted dice, de estafa al Estado por parte de ese precandidato a la Alcaldía de Santiago, que tiene canal de televisión, que el único es Rubén Polanco. Pero también me pregunto, ¿cuál es el canal que usted se refiere de que a través de este, Rubén Polanco estafó al gobierno dominicano? Yo te desafío, yo te desafío a que presente esos contratos y que presente las pruebas de estafa. Ahora, tú me dices si estos comentarios que tú estás haciendo son comentarios llenos de pretensiones. ¿Qué buscas, Marco Martínez, a través de estos comentarios? ¿Qué buscas? ¿Atrás de qué estás? ¿Quién te mandó? ¿Lo haces porque tus intereses están del otro lado? ¿O porque como títeres o marionetas de la comunicación te dieron algún lineamiento con el fin de empañar la imagen de un empresario de Santiago que simplemente, de manera democrática, fue a un concurso electoral? Aparentemente, a Marco Martínez, no sé si es que está sufriendo de pérdida de memoria, pero recuérdate, Marcos, que por excesos comunicacionales como este, tuviste un problema legal con Margarita. ¿O se te olvida que tú tuviste un problema legal con Margarita? Parece ser que a ti se te olvida, porque no pudiste mostrar las pruebas de lo que tú decías. Y este no es, este caso, no es la excepción. Este caso no es la excepción. No te sorprendas que en ese mismo asiento donde estás ahí, donde te sentó Margarita Cedeño, en los próximos días, tú no estés sentado por irresponsable. Sea responsable, sea hombre, haga denuncia con peso, con pruebas, con nombre. No denuncias hechas con ropa de hombre e interiores de mujer. Pero ahí hay otro muchacho, un gordito. Ese gordito, un gordito coge cheque, coge chele, coge peso. Un papagayo. Este muchacho, este papagayo, papagayo es un pájaro que se caracteriza porque puede imitar muchos sonidos, repetir cosas. Y este papagayo, que se llama Germain, puede que también acompañe a Marco Martínez en la butaca de al lado de uno de esos estrados para que responda a la justicia. También vemos en grupos de difusiones de WhatsApp donde este papagayo, que nadie lo conoce. Un desconocido que anda tratando de buscar ciertos reconocimientos en el entorno del candidato o de los candidatos seleccionados. Yo estuve buscando en Google, estuve buscando buscadores y no aparece nada de este papagayo. sigues haciendo eco y mandando por los grupos este tipo de informaciones que a la larga tú con eso lo que haces es que hundes más a Marco Martínez hundes más a Marco Martínez y te vuelve cómplice de esta difamación a la cual le están haciendo al señor Rubén Polanco. Y mira a este papagayo, papagayito, te estoy dedicando un minuto de fama porque a ti nadie te conoce. Oíste, un minuto de fama te estoy dedicando porque nadie te conoce. Bueno, si te conocen quienes se alcanzan los bolsillos para darte dádivas y como todo un papagayo como toda un toda una ave de pirata que vive picando lo que al pirata se le cae. El pirata se come una galletita cae una pajita y ahí va el papagayo porque en búsqueda que anda el tigre el tigre anda en busca búsqueda lambón un hombre que nadie lo conoce. Vamos a una pausa y en breve volvemos. No va a ser lambón en estos medios mentirosos.